2.28 minutos de la tarde y es que cada vez es más grave la situación que están viviendo las poblaciones indígenas del Amazonas, que son en realidad la mayoría de la población en ese departamento. Están denunciando a través de plataformas digitales mal manejo de la situación de la urgencia y abandono por parte del gobierno nacional. ¿Qué más dicen, Andrea Restrepo? Y recordemos cuántos casos hay ya en el Amazonas. Buenas tardes, pues la situación es alarmante en la medida que según el Instituto Nacional de Salud para el 12 de mayo en el departamento de Amazonas se encuentran 743 casos diagnosticados, 9 recuperados y 26 fallecidos, teniendo la tasa más alta de contagio de todo el país por cada 10 mil habitantes y con este contagio se ha afectado también a la población indígena, llegando a tener hasta el 11 de mayo 123 personas diagnosticadas como positivas. Los líderes de esta población han denunciado abandono por parte del Estado y piden medidas de atención urgentes. Entre los seis departamentos fronterizos de la Amazonía colombiana, Guainía, Baupés, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas, hay 64 pueblos indígenas y en todos, según reporte de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana, hay casos de COVID-19. En la Amazonía cada pueblo es un universo en sí mismo, rico en tradiciones y en conocimientos milenarios, los cuales hoy están en riesgo de desaparecer por efectos de la pandemia. Los indígenas le echaron mano a las plataformas digitales para que los escuchen. Esta pandemia del COVID-19 en la Amazonía colombiana, con su alto riesgo de contagio en los pueblos amazónicos, amenaza con un ser un gran desastre por la precaria y casi inexistente infraestructura hospitalaria, escasez de personal de salud, medicamentos esenciales y las dificultades para acceder a los servicios. En Leticia hay más de 700 casos de COVID-19 reportados y solo dos hospitales para atender a los contagiados, denuncian una total falta de coordinación entre autoridades y territorios indígenas. Que la situación que hoy se vive en el Amazonas es el resultado de una larga historia de corrupción y desconocimiento de las realidades de la región. El procurador general Fernando Carrillo exhortó al gobierno nacional a proteger a la población. No existe la infraestructura de salud para manejar la magnitud del contagio que está viviendo el departamento del Amazonas. Hemos iniciado unas investigaciones en relación con la contratación, pero eso es secundario. Lo más importante en este momento es salvar vidas. Y como si faltara algo más, muchos funcionarios del sector de la salud están renunciando masivamente porque advierten que no tienen las mismas condiciones de bioseguridad para trabajar en esta región. Miren, los representantes de la Iglesia Católica, de la organización Caritas Colombia, también manifestaron su preocupación a través de un comunicado. Piden al gobierno un plan de acción urgente en estos pueblos indígenas para la mitigación de esta pandemia. Ellos piden algunas prioridades a corto y mediano plazo, medidas de protección, controles estrictos, cierre de fronteras, hospital de campaña, aumento en la cantidad de muestras realizadas, un avión ambulancia, entre otras peticiones. Escuchemos. Estamos para que se adopten medidas que garanticen, primero, un plan de emergencia con prioridades a corto, mediano y largo plazo, desarrollado con la participación de instituciones y entidades, coordinado y convocado por las autoridades, desde la mesa de crisis, con los decretos de emergencia necesarios. Y un dato final, miren, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas lanzó una campaña de acción, donación y ayudas por la salud de estos pueblos indígenas. Cualquiera puede participar a través de esta plataforma, Baki.co, Apoya la Vida, Vínculate por la Amazonía. Desde el Centro de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.